El ministro de Educación, Ángel Hernández, se ha vuelto un verdugo y ácido crítico de la gestión del ex ministro Roberto Furcal. El ministro actual de Educación no desaprovecha la mínima ocasión para pegarle con el látigo, para criticar, para cuestionar lo que fue la gestión de su antecesor Roberto Furcal. Ángel Hernández afirma que el ministerio de Educación se ahorra 70 millones mensuales tras cancelaciones de botellas. Cabe recordar, cabe recordar, a él parece que se le olvida que cuando él habla de botellas, cuando él habla de nómina abultada, está hablando del PRM, del gobierno del presidente Luis Abinader, del que lo colocó como ministro en Educación. Y que estas críticas despiadadas, frontales, se las realiza, es a un compañero de partido, a una figura de primer orden en el entorno del presidente, y a un ex ministro de su gobierno. Lamentablemente, desafortunadamente, los PRMistas no dejan de meter la patota. Son expertos en equivocarse, porque se sobreentiende que los errores, las críticas, quien tiene que hacerlas es la oposición. Los cuestionamientos tiene que hacerlo la oposición, no ustedes mismos. No le ahorren el trabajo a la oposición. Resalten mejor las cosas positivas, las cosas nuevas que se han materializado, los hechos, los aportes. El trabajo de las críticas hay que dejárselo a la oposición política. Para eso no hay que hacer un experto. Dejenle las críticas al PLD, a la fuerza del pueblo, y a los demás partidos de oposición. No sean tan torpes. El ministro se convierte en un torpe cuando le señala los problemas, las dificultades, las botellas, a un ministro anterior que desempeñó la función que le está desempeñando ahora, pero dentro de su gobierno. Es una torpeza dar a conocer las problemáticas y los errores de tu gobierno. Sigan inventando, sígansela jugando creyendo que es verdad, que serán eternos. Los pledeístas también creían lo mismo. Y mirenlos donde están. Sigan criticándose y matándose. Sigan haciéndolo.